Y precisamente, damas y caballeros, porque tenemos que preparar a los estudiantes para su futuro. Es por ello precisamente que con los más adelantos tecnológicos y también en esta modalidad virtual que está en boga, vamos a tener las palabras en representación de la carrera profesional de computación e informática por parte de Milagros Osores Malta.